Se graba el corrido mi compa Nene King, Nene King Hustle Viejo, ojalese mi compa Rulas dice Nueve dos a nueve siete años, sí señor, cuando mi carrera delictosa comenzó Pandillero fui en un barrio allá por sur centro, y aunque anduve en la vagancia aquí sigo yo Seriedad, humildad y respeto pa' tratar, no me creo más que nadie en esa es la verdad Pero si la sendero a vos no le de sacar, una treinta y ocho super tengo pa' accionar Más reinas que una baraja las que cargo yo, me tocó tener las cinco agradecido estor Por ella lo diera todo en cualquier momento, y han sido en mi vida siempre un gran motor Por la King y la Berman la escuela comenzó, reclutaba a mis compas pa' hacer un bolón Después de tanto desmadre en mi mente surgió, que en la vida yo quería hacer algo mejor Hombre precavido siempre valerá por dos, y esas como a mí me miraron con un equipón Trap Department sigue firme en toda la región, y andamos haciendo business creciendo el cash flow Si le empino a la botella nunca de faltar, bajo unos lentes oscuros para escuchar La cuarenta también rola que no faltará, chavalos de California lo que de escuchar Distrito Federal donde me vieron nacer, pero en calles de sur centro donde fui a crecer La neta me hice de huevos y aquí seguiré, generando chueco derecho pa' mí está bien Me despido con mi gente, le voy a seguir, y railitas que el producto sale bien machín Es esa cosa que la gente siempre ha de buscar, los clientes tan satisfechos más hay que sacar